¡Ey! ¡Tienes brazos! ¡Así es, genio! ¡Nos mentiste! ¡Ah! ¡Lo importante aquí es que Marceline despierta! ¡Marcy! ¡Marcy! ¿Estás bien? ¡Deja mi cabello! Tuviste un accidente mágico y te ayudamos junto con tu amigo el mago. ¡Es Ash! ¡Ash! No es mi amigo, es mi novio. ¿Qué? Es cierto, amor. ¿Ash, qué sucede? Solo recojo a mi novia para poder estar juntos. En mi casa. ¡Oh, qué dulce! ¿Qué? Maduren, chicos. Voy a refrescarme. Es un alivio. ¡Ay, Ash! ¿Qué? ¿Qué? ¿No lo entienden? ¡Les vi la cara! No fue el recuerdo de un hechizo de sueño que me trajeron. Fue el recuerdo de nuestro rompimiento. ¡Se acabó, niño tonto! Fue suficiente. ¡Ay, no! ¿Qué? Sí, ven, mi amor. Vámonos. ¡No, Marceline! ¡Ashicus huelicus! Se fueron, viejo. Se fueron. Tranquilo, hermano. Tengo el olor. ¡Ah! ¡Sígueme! ¿Es aquí? Puedo leerlos. ¡Ahí! ¿Cuál es el plan? Eh... Muy bien. Tomas la pala y la golpeas contra esa cabaña hasta que Ash salga a ver qué pasa. Me escabullo y rescato a Marceline. ¡Ya estás! ¡Ah, mi casa! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡No me dañes! ¡No, no! Lo siento. ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Shh! ¿Qué te calles? ¡Ay, auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¿Qué es todo este escándalo? ¡Ayúdenme! 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 ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Vuelve aquí! ¡Ayúdenme! ¡Achú! Fin. Fin. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar aquí. Ash no quiere que salga con mortales. Sí. Muy bien. Lo siento, Marceline. Me iré. Solo quiero que veas una cosita. Oh. ¿Hola? ¿Fin? Soy un gordo bebé que puede bailar como un hombre. Puedo sacudir mi bote, puedo sacudir mi cabús. Soy un bebé escandaloso y puedo tocarte el bote. ¡Tocarte el bote! ¡Puedo tocarte el bote! Si eres una bruja mala, te golpearé por diversión. Ahí estás. Finn, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es este lugar? Mi vieja casa. El polvo mágico te metió en mis recuerdos. Jake y yo vimos los tuyos. ¿Por qué Ash nos engañó para robar tu recuerdo de su ruptura? Pero está bien porque vi el recuerdo perdido. Ahora tengo un recuerdo de tu recuerdo en mis recuerdos. ¿Ves? Oh, vendí ese osito de peluche que adorabas tanto. ¡A una bruja! ¡Se acabó, niño tonto! Finn, creo que ya debo despertar.